La libertad del doctor Jerry Fernández está siendo apoyada por diferentes sectores en La Paz y en todo el país. En este caso, el Colegio Médico de Bolivia, el Colegio de Abogados de La Paz, las Juntas Vecinales de la Ciudad de La Paz, el Magisterio Urbano, esto también el Departamento de La Paz. Vamos a conversar con el señor Limber Fernández, él es hermano del médico Jerry Fernández, quien está acusado de violación y tiene una sentencia de 20 años de prisión. ¿Cómo le va, don Limber? Buenos días. Buen día, gracias por la entrevista. Cuéntenos, por favor, don Limber, su hermano Jerry, ¿cuándo fue condenado? Salió esta condena en el mes de abril, en el mes de este año. ¿Desde cuándo le está recluido en la cárcel de San Pedro? Hace casi ya cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años, sí. ¿Ustedes siempre dijeron que él es inocente? Siempre. Nosotros siempre hemos respaldado a su inocencia. La primera vez que le detinieron a mi hermano, cuando eran los otros fiscales, a mi hermano le dieron la libertad, porque ellos se dieron cuenta de que no participó en nada. Cambiaron los fiscales, justamente entró este fiscal blanco. Bien. Actual fiscal departamental de la Paz. Y a él le llamaron a que dé una declaración. Bien. En la declaración le preguntan a mi hermano a qué hora se levantó, si se bañó, a qué hora salió de la casa, qué micro tomó, así cosas sencillas. Y cuando le dicen, doctor, firme su declaración, mi hermano le dio la declaración y ahí decía, yo, Jerry, me acuso de que yo violé efectivamente al niño. Le cambiaron la declaración. Eso nosotros hemos hecho, se ha presentado la denuncia de ese cambio de declaración. ¿Y por qué cree que sucedió eso? Porque ellos buscaban un culpable. Nunca han buscado la verdadera causa del niño. Ellos solo querían el culpable. ¿Por qué? Porque su perito del IDIF indicó que había violación. Y ellos quieren respaldar a toda costa eso. No quieren admitir que se han equivocado, no quieren admitir que ese perito del IDIF no contaba con una experiencia. Teniendo en cuenta lo que usted menciona, si su hermano es inocente, cuatro años de prisión por un hecho que no cometió, ¿cómo lo vive Jerry? Muy mal. Los primeros meses estaba excluido en un lugar que se llama La Grulla, que es un lugar peligroso. No en el sol, creo, ¿no? Él no veía el sol. Los otros salían, pero por el temor. Él estaba en una letrina, creo que eso ya todos saben. Y por el temor de que pueda pasarle algo, él no veía el sol. Simplemente salió unos 10 a 5 minutos para hacer las necesidades fisiológicas, nada más. Luego de ahí le cambiaron al lugar de La Posta, donde actualmente está. Y al ver los reos, los del penitenciario, de cómo es el carácter del humano, le dieron un consultorio para atender y ahora está atendiendo. Es decir, dentro de la cárcel de San Pedro, él ejerce su profesión como médico. Ejerce, sí, efectivamente ejerce su profesión. Cuando uno la va a visitar, cuando yo tengo la oportunidad de viajar, le llaman a cada rato, que la atiendan. Lo llevan a sus mismos familiares para que la atienda mi hermano. Bien. ¿Cómo ha cambiado la vida de la familia Fernández tras este hecho? Ha sido un cambio drástico. Mis padres viven en Oruro. Ellos tenían que trasladarse cada fin de semana para las audiencias de mi hermano. Quedarse hasta el día miércoles para coordinar con el abogado y retornar nuevamente a Oruro. Han descuidado su fuente de trabajo. Han descuidado a mi hermana que vive con mis papás. Ha sido un cambio drástico. Nosotros hasta el momento no sabemos cómo continuamos de pie, pero yo creo que gracias a la ayuda de Dios permanecemos todavía con las fuerzas de luchar. Cuando escuchan las palabras de los médicos del Colegio Médico de Bolivia, por ejemplo, que ayer cumplió un paro de 24 horas, cuando escuchan a las juntas vecinales, cuando escuchan a gente que tal vez no conoció a Jerry pidiendo su libertad, ¿qué piensan ustedes, qué sienten ustedes, tanto apoyo? Muy agradecidos. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Médico Nacional por brindarnos el apoyo, a las juntas vecinales, a todos los que se pronuncian, al magisterio, a las universidades, a todos, darles gracias, gracias, gracias por esa empatía que han tenido con mi hermano. Agradecerles una y mil veces y nosotros con eso nos sentimos con más fuerza, con más fuerza de seguir luchando. Hasta el momento nosotros pensábamos que estábamos solos. ¿Por qué? Porque los fiscales siempre salían a dar sus conferencias de prensa y decían puras mentiras. Y como todos aparentemente creen a los fiscales porque ellos imparten justicia, pero en este caso ellos decían todas las mentiras, nosotros queríamos gritar la verdad, pero no podíamos porque el caso estaba en reserva. Si nosotros decíamos algo, nos iba a meter en algún proceso. Por eso es que nosotros no salíamos a decir la verdad. Pero ahora todo ya se está aclareciendo. Bien, don Limber, en este audio que fue revelado, donde supuestamente la juez Pacajes, decimos supuestamente porque quien dice si es verídico o no es la justicia misma, supuestamente habla de la inocencia de su hermano. Ante toda esta situación, ¿ustedes creen en la justicia en Bolivia? Yo todavía tengo fe que hay justicia en Bolivia. Lo que no hay son buenos operadores de justicia. ¿El daño está en los operadores de justicia, en los administradores? Eso, esos son los que están fallando. Ellos que tienen el poder lo utilizan mal, lo utilizan a su beneficio y no hacen las cosas correctas. Eso es lo que está fallando. Los operadores de justicia son los que están haciendo ver mal a la justicia. ¿Lo ve libre a su hermano? Sí, siempre le he visto libre a mi hermano, siempre. ¿No pierde la esperanza? No. Aunque le hayan negado la libertad. Aunque lo hayan negado, nosotros vamos a hacer hasta lo imposible, vamos a llegar hasta donde no se pueda para verle libre a mi hermano. Para la población, don Limber, ya para finalizar la entrevista, que cree que su hermano es culpable de esta violación. ¿Qué le puede decir? Yo creo que todos ya se han dado cuenta que mi hermano es inocente. Al escuchar el audio, al ver las revelaciones, hay un video también en el cual se expresa la cuidadora, la que participó desde un inicio del niño, que es Lola Rodríguez, en la cual indica que mi hermano no ha sido, que no lo ha visto mi hermano. También a la gente que aún no sabe, hay que recordarles que mi hermano se encontraba a dos cuadras de donde sucedió eso. No estaba él ahí. Los fiscales manejan una teoría equivocada, porque piensan que la cuidadora, hay otra cuidadora de ahí, que se tardó 30 minutos en preparar la leche, pero eso no sabe la mayoría de la gente, que al hacer las de construcción de los hechos, al preguntar a todos, solamente se tardan dos minutos. Y la fiscalía dice que en ese tiempo sucedió todo el hecho, que obviamente es mentira. Por eso nosotros queremos que se levante esta reserva para mostrar a toda la población, los errores que ha cometido los fiscales, queremos que cambien de fiscales y que los jueces se alejen para que esto sea un juicio que todos nos leemos a entender las verdaderas cosas que ha pasado. Es el señor Limber Fernández, hermano de Jerry Fernández, el médico que es acusado de violación y ha sido sentenciado a 20 años de cárcel, justamente en San Pedro, en La Paz. La justicia está trabajando en su caso, la población está pidiendo su libertad sobre indicios de que mostrarían su inocencia. Don Limber, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Seguimos con más para usted. Gracias.